Belén Pérez es una chica de 22 años, tiene dos hijos chiquitos y está embarazada de seis meses. En enero pasado, mañana se cumplen 50 días, hoy 49, mañana 50 días, ella es Belén. En enero pasado, hace 50 días, su pareja, padre de sus hijos, Armando Ábalos, esto es maquinista sabio, es partido de Escobar, la golpeó en la calle. Una vez más. Eso es lo que denunciaron los familiares. Luego de golpearla, algunos familiares fueron a ayudarla, porque no tenían tantos contactos día a día, porque viven en distintas localidades, en el mismo partido, uno en Escobar, en realidad, un partido vecino en Pilar, en la localidad de Lago Marcino, ellos son de Lago Marcino, pero ella estaba viviendo con su pareja en el maquinista sabio, que es ahí, es cerca, es la tema de cerca, pero no tenían contacto diario. Lo concreto es que una hermana de Belén, de acuerdo a lo que consta en la denuncia, en la que tuvimos acceso, ese día, el día de los hechos, le contaron o presenció que le había pegado, el violento, la pareja, a Belén. Y Belén, desde ese día, está desaparecida, no sabe nada, nada. Y la investigación sigue siendo averiguación de paradero, un genérico averiguación de paradero, que no sé hasta qué punto le están dando importancia a la desaparición de una joven madre embarazada, 50 días, y no se sabe nada de ella. Armando Ábalos, de acuerdo a lo que declaró ante la policía, que inició las actuaciones por averiguación de paradero, dijo que se fue. Pero es raro, una mujer de 22 años, con dos hijos chicos, embarazada, desaparece, se la traga a la tierra, ¿dónde está? Ahora, te quiero hacer una pregunta, Pablo, dos preguntas. Cuando vos decís averiguación de paradero, digamos, ya vieron el transcurso del celular, las antenas. No tiene celular, está apagado, no hay ninguna vía de comunicación. No hay registro de nada. El único registro que aparece es una extracción de dinero con la tarjeta de ayuda. De débito. Sí, pero la tarjeta de ayuda de los hijos, que tiene una tarjeta. Asignación. Asignación, no me sabía la palabra, asignación familiar. Y cuando van a registrar esa extracción, aparece otra persona, un hombre, no es ella. Por eso, hay muchas sospechas. Hay una familia que está desesperada, estamos con la hermana y con el papá de Belén, que saben realmente poco. Ahora nos van a contar más detalles de la violencia de este tipo, por qué la investigación no avanza, por qué 50 días sin un contacto, por qué ella no tenía teléfono, creo que se lo rompía el tipo, por qué tanto misterio y tan poca búsqueda de un caso que debería ser una prioridad nacional la búsqueda de esta mamá. Es grave, muy grave. Vamos con Rensito, que está con María y con Luis, que es con la hermana y el padre de Belén. Renzo, ¿me escuchás? Hola, Flor, buen día. Sí, 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 estamos aquí junto a la familia. Efectivamente, como decía Paulo, el celular de Belén era siempre destrozado por su novio. Tuvo varios teléfonos y siempre la historia se repetía. 50 días desde su desaparición. Puntualmente esta tarde van a hacer una marcha justamente en apoyo y en búsqueda de su hija. Estás en contacto, Flor, con la hermana de Belén, María, y por supuesto el papá, Luis. Hola, María. Hola, buenas tardes. Buen día. Lo primero que tengo para decir es, me pregunto por qué no es cadena nacional la búsqueda de tu hermana, porque nosotros acá la verdad que tratamos muchas desapariciones y no entiendo cómo este caso no está en todos los medios. Son 50 días de una mujer embarazada con antecedentes de violencia de género por parte de su pareja. Contame un poco, María, ¿qué es lo que creen que pudo haber pasado? Yo la última vez que la vi a mi hermana fue el 14, después no la vi más. ¿El 14 de qué? ¿De enero? ¿Y la última vez? ¿De enero? De enero. El 14 de enero. Sí, de enero. Yo estaba, salía a barrer a mi casa y ella pasaba con el marido y el cochecito y los dos hijos y el marido la tenía golpeando. Y iba pegando. ¿Vos ya sabías que tu hermana sufría violencia por parte del novio? Sí, de vez en cuando ellos pasaban y él le vivía pegando prácticamente. O sea, él iba por la calle pegándole. Como quien saca a pasear el perro, la sacaba por tu hermana y le pegaba a la calle. Sí, en varias veces casi todos los vecinos, igual si le preguntaba, siempre le vivía pegando a ella. Siempre venían discutiendo, siempre él venía pegando. ¿Y ella qué te decía cuando pasaban estas cosas? Yo no tenía mucho contacto con ella. Ah, ella se había aislado, digamos, él la aisló. Sí, se alejó de nosotros. Pero ese día puntual. De vez en cuando pasaba por mi casa. Ese día puntual, María, que vos decís la última vez que la viste, el 14 de enero, hace 50 días, vos salís de tu casa a barrer, ella pasa con él, con el cochecito, los niños y él pegándole. ¿En ese momento vos pudiste interceder? ¿Pudiste decirle algo a él, a ella? No, porque cuando ya una vez me pasó que yo lo intercedí y él me tiraba piedrazos, hasta con un palo, entonces yo agarré y lo llamé a mi papá, que mi papá vio a una escuadra de mi casa ahí y llegó él. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué sucedió, Luis? Cuando yo llegué, él vio, me conoció, porque me conoce, se alejó, se alejó disparando, porque me veía y disparaba, nunca se quedaba, cuando la golpeaba así, yo siempre estaba cerca por acá, yo me presentaba y ya me conocía él. O sea, cuando me veía llegar ya se fugaba, se tomaba la fuga corriendo y se quedaba unos metros esperándola a ella. Luis, nada por supuesto justifica, ¿no? Pero él es adicto, tiene algún problema de adicciones. Sí, tiene problemas de adicciones de droga, sí. ¿Ella también? Sí, es una persona agresiva, sí, sí, él la arrastró a eso también y por eso la hizo a su manera y la fue llevando a las cosas de él, ¿no? Y después de ahí vienen los golpes, la agresión, el tranquilado donde llegaba. Permanente. ¿Qué saben de la desaparición de tu hija? ¿Qué sabés? ¿Qué le pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué declararon? Ellos no alegan que ella se fue a cobrar y no regresó más a su hogar. Él dice eso. ¿Qué es lo que dice concretamente? ¿Qué día? ¿En qué horario? ¿Por dónde salió? Ella se levantó, se levantó, se bañó y se fue a cobrar. Eso dice él. La asignación. Ese día no la vimos más. Claro, la asignación universal por hijo, de ahí no la vimos. Y que no volvió más. Y esa nunca lo denunció. Sí, tengo denuncia, yo tengo denuncia previa que le han pegado a esa. ¿Esa lo denunció a él? ¿Y tenía perimetral? En el año 5 lo tengo denunciado. En una perimetral en la fiscalía. ¿Pero con vos la perimetral o con ella? No, no, ella le hizo a él. Porque ese día fuimos los dos, que lo golpearon a los dos. Él le pegó a ella y yo por ir a sacar la cara, me atacó toda la familia de él. A los dos lo atacaron. Y bueno, tengo la denuncia hecha y la perimetral que esa lo hizo a él. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo fue, Luis? En el año 2019, el 4 de diciembre. ¿Y ella siguió con él después? Y al tiempo él la vino a buscar, yo la tuve 15 días en mi casa, al tiempo él la vino a buscar y la siguió llevando, la siguió sometiendo al dominio de él, a los golpes. Y bueno, yo digo que también ella estaba temorizada por él. Tú venís conmigo o te reviento, qué sé yo, no sé. Yo siempre le dije, veníte conmigo, vení. Pero era muy dominante en el sentido. Y los hijos, vos tenés nietos, ¿qué edad tienen los hijos de ella? Y tiene, la nena tiene 3 años y el nene un año y medio. Ay, Dios mío. Y ella está embarazada de 6 meses. Todos, Luis... Los chicos están con él. Están con él. Claro, eso te iba a preguntar. Los chiquitos son, a ver, ¿ella tuvo todos los hijos con él? Sí. Y ahora, ¿actualmente están con él? Con él, sí, con él están. Yo no tengo contacto con la familia porque no, no, por los problemas. Yo no quiero tener problemas, no quiero que se desate una locura porque... Ahora, Luis, vos decías ese día... No me voy a contener, digamos. Ese día, la última vez que la ven, a Belén, ustedes cuentan que... Bueno, María te llamó, vos venís rápido. Claro. Y él cuando te ve, sale rajando. Sí, sí, yo vivo acá. Claro, él se va. Yo vivo 3 cuadras y media. Él se va. ¿En ese momento queda tu hija golpeada con los chiquitos ahí con vos? Sí, que yo la quise llevar conmigo y él estaba unos metros, no se fue del todo. O sea, se alejó de mí para que yo no le pueda... No le pueda agredir, ¿no? Claro. Se alejó de mí, pero se quedó unos metros, unos 20 metros y bueno, de ahí la llamaba, ¿Pero ella qué te dijo en ese momento? ¿Te dijo algo en ese momento? No, nada. No, no, me miraba, estaba golpeada, estaba asustada, no sé si estaba ida de los golpes. Me miraba, la hablé, Belén, vamos, vení conmigo, dejate de joder con ese pibe, vení. Y él la llamaba, la amenazaba que se venga con él. Ahora, Luis... De un momento... Sí, 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 sí. De un momento ella cachó la cabeza y se fue para el lado de él, se fue junto con él. No, pensaba en tus nietos. De hecho, chicos, es muy importante, un segundo, solamente esto, es importante saber que el novio, Armando, no participó en la búsqueda. Desde la desaparición el 14 de enero de Belén, prácticamente Armando no colaboró con la policía ni con la familia. Y eso es lo que le extraña a Luis y a María. Claro, a mí me desperta sospecha porque él, del momento que ella desapareció, que yo fui, que la vi el 14 de enero, que después la madrugada del 15 la vieron en Solares del Norte, en la calle México, que él la seguía golpeando, eran las 1 de la mañana, la seguía golpeando esa madrugada ahí y llamaron a la policía. Y hay gente que aporta que él le seguía golpeando. Y lo que me sospecha a mí, la duda mía, es que él no colabora en nada, desapareció ella, no fue a hacer la denuncia. Después, cuando terminó el mes, empezaron los primeros días de febrero, él se iba a la casa de mi hija con los hijos y le decía, la Belén no está conmigo, la Belén me dejó, la Belén se fue. ¿Cómo daba señales de...? Como que se quería cubrir en algo, viste, que después de ahí nosotros empezamos a tomar conocimiento y mi hija María me dijo, papi, la Belén no está con el marido, pasa por acá con los chicos y no lo veo. Y cuando yo tomé conocimiento, me fui derecho a la comisaría e hice la denuncia el 7 de febrero. ¿7 de febrero la denuncia? Porque él no la hizo, estaba muy tranquilo en la casa. Él estaba tranquilo en la casa, nunca hizo una denuncia ni nada. Vos como papá, que bueno, imagino tenías también, la conocés perfectamente, ¿sabés cómo es? ¿Qué pensás que pasó? ¿Qué sospechas tenés? Yo digo que capaz está golpeada, está a ida o la tienen retenida en una casa, qué sé yo. Porque ella no se suele ir así, nunca se fue así. O está atemorizada o le tiene miedo a él o le pasó algo y nadie quiere hablar, qué sé yo. ¿Qué hizo la justicia todo este tiempo? ¿Él fue indagado? A ver, no hay que ser un erudito de la materia para darse cuenta de que es el primer sospechoso. Un tipo que... Sí, no, como yo dije en la policía, no hay nadie detenido, nadie es culpable de nada. ¿Pero él fue indagado? Sí, dice que no tienen pruebas para detenerlo. ¿Allanaron la casa? ¿Fuera falta de prueba? Él está suelta. ¿Allanaron la casa? No, no sabría decirle si allanaron la casa de él o... ¿Qué pasó con la tarjeta del cobro de la asignación? No, no sabía de ella, él dice que ella se llevó toda la documentación. Porque iba a cobrar, según los dichos de él. Porque iba a cobrar, según los dichos de él, yo hablo por boca de él. Claro, claro. Que él se llevó y lo abandonó y llevó todas las tarjetas. ¿Y qué pasó? Ahora en las cámaras aparece otra persona. ¿Qué día? ¿Se acuerda? El 17 de febrero... ¿El mismo día? No, un mes después. ¿Un mes después? ¿Un mes después? Porque ella cobra todos los 17. El 17 de febrero en la cámara sale una persona que fue y se trajo el dinero de la tarjeta de ella. Ahora es importante, el próximo 17 de marzo, estar atentos. Si al día del 17 de marzo no aparece Belén, rastrear esa información. Pero hay que bloquear esa cuenta. Alguien está cobrando la plata de los hijos de Belén. Alguien está cobrando y la persona que está cobrando debe saber si tiene la documentación de ella. Debe saber a dónde está ella. ¿Dónde cobró? ¿Dónde lo cobró? De ella se lo pasó un tercero. ¿Sabe dónde lo cobró? Del Viso. Sí, 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 sí. Porque yo fui al banco. Claro, por eso. En el banco me presenté como el padre. Y del banco me dieron la noticia que se hizo una extracción el 17 de febrero en Del Viso, en un cajero spray, en la calle Beruti. ¿Y no hay cámaras de eso, Luis? A las 12 y media del mediodía. ¿No hay cámaras? No hay cámaras que la DDI pidió las cámaras. Y sale una persona, un sexo masculino que son... Y no es Armando Ábalos. No es Ábalos. No, no es él. O es algo algo que me parecía muy extraño. Pero fue una sospecha de que podía ser un compañero de Armando, ¿no? Sí, sí, pero después nos dimos cuenta que era parecido nomás, de atrás. Alguien se está cobrando. Porque especulaban que podía ser un conocido de Armando, ¿no? Ni siquiera el mismísimo Armando, el que haya retirado el dinero. Sí. No, no, pero no era. Incluso él a veces... Bueno, hace mucho tiempo que no va, pero anteriormente cuando ella desapareció, iba a mi casa y decía que él no la había matado. Y que dejemos de echarle la culpa a él, que Belén ya iba a aparecer. Sí, a todo el mundo le decía que mi hermana estaba bien, que mi hermana estaba bien, pero mi hermana no aparece todavía. Ahora, ¿qué saben? 50 días. María, ¿qué saben del celular de ella? Mi hermana no tenía celular. Cada vez que mi papá le daba un celular, él se lo rompía. O desaparecía o lo vendía. ¿De cuánto, perdón? Una cosa solamente para saber. ¿De cuánto estaba embarazada ella? Porque eso es un... Mi hermana va a ser de seis meses, si no me equivoco. Porque antes de que desaparezca estaba de cuatro meses y medio. Que yo hablé con ella y le pregunté y me dijo que estaba cuatro meses y medio, así que ya van... Pero ella no desaparecería con dos hijitos y embarazada. Digo, no es algo que ella, evidentemente por lo que cuentan la historia, que ella haya decidido hacer. Me parece que hay una, digamos, forzadamente ha desaparecido. Hay que ver dónde y cómo, pero no creo que ella haya elegido. Si ustedes cuentan que ella agachaba la cabeza, que no ha podido irse del lado de este hombre, de este violento, no sé cuánta... No, si incluso cuando ella tenía la denuncia en el 2019, que se quedó acá con mi papá en su casa, yo la llevé tres días para mi casa y contaba que ella, el chabón le pegaba, la quemaba con cigarrillo. Bueno, incluso se quedó en mi casa tres días, pero después se fue. Después mi papá me contó que apareció con él. Quiero saber si vos la ves capaz a ella de haberse ido, o sea, de haberse cansado de las agresiones, de haberse ido. Tal vez a lo mejor, bueno, tu papá recién contaba que ella consumía porque la había arrastrado a eso. Digo, que a lo mejor le haya pasado de no aguantar más e irse. No, porque ella siempre, ella siempre pase lo que pase, ella siempre iba para mi casa a ver a mi mamá, pasaba, siempre. Y esta vez no desapareció de la nada, por eso se nos hizo raro. María, ¿alguno de los dos trabaja? Digo, Belén y el marido. Mi hermana trabaja en una huerta y él lleva a los chicos a Capital a pedir, con los nenitos, a dar pedo, digamos. De más está decir que en el trabajo ella no apareció más de los 50 días. No, en el trabajo no, incluso en el trabajo hasta la extrañaron porque ella siempre iba al trabajo, iba contenta. A veces las chicas dijeron que iba con el ojo morado, golpeada, pero ella siempre iba a trabajar. Pero siempre iba a trabajar. Estaba contenta con su trabajo. Hay una ausencia de estado enorme acá. No, es tremendo, por eso yo quiero repasar. No estoy pudiendo creer como con todas las señales, es lamentable lo que han hecho, porque con todas las señales de tu hermana yendo a trabajar golpeada, todos ustedes viéndola como la golpeaban en la calle, tu hermana embarazada con dos hijitos, dos hijitos que además, como acabas de decir que no naturalicemos esto, van con el padre a pedir. Estamos hablando de un niño de un año y tres años. O sea, ahí tiene que actuar rápidamente. Perdón, y que ahora están conviviendo con un violento. Pero por favor, que alguien haga algo, son un montón de patas que están mal. Sí, es muy mal, pero además me llamó la atención. Que todas las familias violentas, todas las familias son adictas a las drogas también. Todas las familias de él. De hecho, siempre estuvieron en conflicto ustedes las dos familias, ¿no? No tengo contacto con ninguno de ellos, no, no. Pero ahí en el medio hay dos chiquitos. ¿Y a tu nieta no lo podiste ver desde el 14 de enero? Nunca, yo lo veía cuando cursaba mi hija por acá y se quedaba un rato conmigo conversando y él se quedaba parado en el montículo de tierras. Luis, si me permite, vamos a repasar la fecha, porque llama mucho la atención para la gente que se está sumando. Mañana se cumplen 50 días. Mañana sí. En lo que Belén Pérez, de 22 años, tu hija, embarazada de 6 meses, está desaparecida. Y hay una causa por averiguación de paradero como si se hubiese ido, ni siquiera llenaron la casa. El 14 de enero, para ser preciso, el 14 de enero, pasó por la casa de María, tu hija, que está ahí al lado tuyo, iba con su pareja, el papá de las dos criaturas de 13, un año y medio, y del bebé que está en gestación, pegándole. Y pasó por la casa y la vieron que le iba pegando una vez más. Él también fue visto pegándole en un barrio cercano, el 15 de enero, al día siguiente. Sí, sí. Cuando ustedes se enteran que ella no estaba más, van a preguntar, usted hace la denuncia, vos haces la denuncia, y van a preguntar, y él cuenta que ella se va a cobrar la asignación, que cobra cada día 17, que se llevó la tarjeta, que se llevó los papeles y no apareció nunca más, pero ella no fue a cobrarlo, pero desaparece. Y el día 17 del mes siguiente, o sea febrero, un mes después de la desaparición, alguien en un banco de Delviso, un hombre que no saben quién es, se presenta con la tarjeta de la asignación de tus nietos y cobra esa plata. Y hasta el día de hoy no se sabe nada de Belén, pero lo básico, allanar la casa, la justicia, que era un juzgado de paz, hiciste la denuncia de Escobar, pero ya debería estar interviniendo una fiscalía, con la policía, ya debieron haber allanado, deberían haber allanado hace rato la casa. ¿Está confirmado que no allanaron, Paulo, la casa? No, 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 nos cuentan que no allanaron. Porque es un paradero nomás, ¿no? Te dicen, la están buscando, pero no la busca nadie. No, Luis contaba recién que la DDI es la que pide al banco las cámaras para chequear quién es que cobra la asignación. ¿Quién le da intervención a la DDI? La justicia, pero hay un paradero, ¿no? Para ver dónde está tu hija, pero no hay una presunción de delito. Generalmente se pone otra forma de investigar. Estoy realmente muy confundido cómo se está investigando. 50 días una chica desaparecida. Nosotros venimos de un caso de la chica que terminó apareciendo, que la venían buscando, que íbamos 15 días y estaba en cadena nacional. Claro. En cadena nacional buscándola. Finalmente estaba escondida en un lugar. Pero no me parece que sea el caso de tu hija. Tu hija viene con antecedentes de violencia. Eso no se puede naturalizar. Pero no con antecedentes de violencia. O sea, no se puede naturalizar todo lo que estás contando, Luis. Es terrible lo que estás contando. Y en el medio de todo esto hay un embarazo y dos chiquitos. Sí, sí. Lo que pasa es que la pareja la tuvo de piba, 16, 17 años, y la hizo a forma de él. Después, aparte de eso, vinieron los golpes. Y siempre la manejó él a su manera. No tenía contacto mucho con nosotros. Cuando la encontrábamos, necesitaba algo, venía a casa. Pero vivía con él, alquilaban juntos, porque alquilaban. No tenían un paradero fijo, alquilaban un tiempo acá, un tiempo allá. Y andaban así. ¿Y tu mujer qué dice, Luis? La madre de ella también está choqueada, está mal, porque era pegada con ella, siempre la veía, y de repente desapareció y está mal. Está en un estado de shock, así de nervio, como perdida, desesperada. ¿Vos decías que ella se fue a los 16 años a vivir con él? Sí. O sea, claro, hace un montón de tiempo que está con él. Sí, sí, hace ya. ¿Vos estás con tu mujer o están separados? No, no, yo estoy separado. De la madre de esos, de María también, estoy separado hace 13 años. Pero yo con esos siempre los veo, a mis hijos. Siempre ellos vienen, conversan conmigo, yo voy a veces para la casa, pero yo con la madre de esas estoy separada. Pero tenés buena relación, digamos. Hace ya la madre de ese año. ¿Tenés buena relación? Sí, sí, yo hablo con ellos, sí, sí. Para saber si ella no sabe nada, digamos. Ella sabe lo mismo que sabés vos. Sí, sí, no, no sabe nada. Ahora, Luis, cuando Belén se va a los 16 años a vivir con él, digamos, ¿él se mostraba de otro modo o de entrada fue violento? No, de entrada fue violento. Al poco tiempo fue, ya se sabía que era violento, que era una persona mala, con malos principios. Siempre fue violento. Después, bueno, yo también tuve un encontrado con él, bueno, pero siempre está toda la familia de él. Claro, la familia como que va a pañar. Impresionante ver la matriz de los violentos, porque siempre hay detrás una familia. Todos los violentos siempre. Claro. Ahora, yo pienso... De hecho, es tan poco lo que se sabe del caso, chicos, que la semana pasada, nosotros venimos acompañando a la familia desde hace una semana, vinimos el jueves pasado aquí para hablar justamente con Luis y con la familia, se acercó la patrulla, está en la casa, preguntándole a ellos si sabían algo de su hija. El desconocimiento era tremendo a ese nivel. Ellos preguntándole a la familia si sabían alguna novedad. Pero te escucho, Ren, lo que contás y lo que me lleva a pensar, no sé qué piensan ustedes, es que vuelve a ser una cuestión de desigualdad. Digamos, hay acá un pensamiento que para mí tiene que ver con, y seguramente se fue, se debe haber ido, no debe querer volver, con todos los quilombos que tiene. O sea, no hay una investigación seria detrás de esto. Porque además, si hay un tipo que la violenta desde que tiene 16 años, como estás contando vos, ella está embarazada, tiene dos hijitos de un año y tres, dos hijitos que no deberían siquiera estar viviendo con el padre por lo que están contando, que lo lleva a pedir. Digo, no hay alguien que esté, no hay una fiscal, no hay un fiscal, no hay alguien de servicios sociales que esté visitando esa casa para ver en qué condiciones viven los niños, para averiguar qué pudo haber pasado. No hay manera de que ese hombre no haya tenido que ver con la desaparición de María, no hay manera. O sea, no hay manera que un violento de esas características no tenga que ver con esta desaparición. ¿No lo sentís así, Luis? Sí, sí, yo lo siento así, aparte yo no puedo entender cómo él, con la violencia que tiene, porque yo también comprobé cómo puede estar con esas criaturas, cómo puede tener, cómo la justicia puede dejar que esa persona lo tenga, siendo como es, usted lo viene y lo ve un viernes a la noche, un sábado a la noche, como está, está a dos vueltas como una media, no está en sus cabales nunca. Y se torna una persona agresiva, violento. Yo no sé cómo puede estar esa criatura con él, cómo la justicia no se lo saca. Yo no tengo relaciones con él, ni quiero tenerla tampoco, por la violencia que tienen. No, pero además esos chiquitos tienen que estar con otras personas, esos chiquitos no pueden quedarse en ese lugar, no entiendo cómo nadie está mirando, cómo no hay una sola persona que esté mirando este caso, que esté ayudando a... No lo puedo entender, no lo puedo entender. Y a la que está por venir, también. O sea, estamos hablando de una mujer que podría parir ya, porque podría ser siete mesinas. Sí. ¿Y dónde está? O por ahí, Lila. No sabe. Además no tiene. ¿Dónde está? Esa es la pregunta. Encontramos el cochecito de ella, lo encontramos en la casa en México, en Solares del Norte, en la casa de una persona que le dio alojamiento a él, el 15 de febrero. ¿Cómo? A él, no a esa, a él. A él, según el propietario, un tal Benjamín, que es amigo de él, esa madrugada que él le estuvo pegando, los vecinos llamaron a la policía. Cuando vino el patrullero, él se refugió en la casa de un tal Benjamín. El 15 de enero. Recordemos que Belén desaparece el 14 de enero, el 15 de febrero, la policía llana la casa de este presunto amigo. Un mes después. Armando con el cochecito de uno de los hijos. Un mes después, ¿eh? Y estaba el cochecito. Fuimos con las cámaras, cuando fuimos con las cámaras, yo reconozco el cochecito en un domicilio sobre la calle. Andamos sobre la calle haciendo la nota y reconozco el cochecito porque la vecina me dice, en esta casa se metió el tal Ávalo ese. Esa madrugada, porque nosotros llamamos a la policía, se refugió en esa casa. El día que le pega, que es lo último que ustedes saben, ¿no? Que le pega a su hija. Claro, que fue el 15, la madrugada. La madrugada del 15 de enero que le pega, hay un vecino, tiempo después, es que cuenta, después de pegarle, se mete en una casa. ¿Vos estás diciendo que fue el 15 de febrero? Sí, cuando llegan ahí, cuando llegan ahí. Ah, el 15 de enero, el 15 de enero. Claro. En la madrugada del otro día. Para ser claro, para ser claro, el 15 de enero le pega. 14. 14. No, el 14 fue en la casa de María. Ah, ok. El 15 en Solares del Norte. Después de eso, un mes después... Ya pasando para el 15. Claro, cuando ustedes se enteran, un mes después van a esa zona Solares del Norte y ahí hay un vecino que le dice, se metió en esa casa, un mes después. Por eso 15 de febrero. Y ahí encuentran el cochecito de una de las criaturas de tu hija. Encontramos el cochecito, la ropa de ella, un celular que le faltaba la batería, que yo desconozco de quién era, estaba en el cochecito de ella, ropa de la bebé, leche, había una cuchara, un vasito, una mamadera. Te juro, Luis, que... Y la persona dice, bueno, el tal Benjamín ese de esa casa, dice que vinieron ellos, como no tenían dónde dormir, él le dio alojamiento esa noche, pero la piba se puso agresiva, empezó a tirarme piedra y la eché. Entonces yo le dije, si lo echás, échalo a los dos, ¿cómo la vas a echar a la una de la mañana? Y algo le pasó. La echaste a ella y a la lo dejaste. 15 de enero. Vos me estás mintiendo, le digo, porque la señora de la esquina no me dijo lo mismo. La señora de la esquina me dijo que él le estaba pegando y que llamaron a la patrulla y cuando vino la patrulla él se refugió en tu casa y él se quedó en tu casa porque el patrullero iba y venía, pero eso ya no estaba mal. Y después al otro día vos te levantaste y te fuiste. Te fuiste temprano, entre las 7 y 7 y media, te fuiste solo, no vino ella a buscarte, como me decís. O me mentí vos, o me mentió la señora de la esquina. Algunos de los dos me mienten, pero la señora no creo que me mienta porque me dijo que hasta el cochecito lo tenés ahí. Y me lo quiso dar el cochecito, yo le dije que no. Eso lo secuestró la policía. Yo te digo la verdad. Por eso no hay nadie detenido, nadie tiene culpa acá. Ahí se corta, pero bueno. Ahí se nos cortó el móvil. No lo puedo creer, juro que no lo puedo creer. No, es increíble. Se dio en cuenta que es una investigación extremadamente lenta. Algo pasó ese 15 de enero, evidentemente. Por eso tienen que allanar la casa, allanar todo e investigar rápido, investigar rápido. Cualquier información sobre esta mujer, Belén Pérez, Cristina Belén Pérez, es el nombre completo, 22 años, embarazada de 6 meses, hay que llamar a 9-11, está realmente en peligro, es un misterio, mañana se cumplen 50 días. No, pero le pedimos al Estado que aparezca. Que intervenga. Le pedimos al Estado que intervenga, le pedimos a alguien que vaya a ver en qué condiciones están viviendo esos niños, porque no pueden quedarse con un violento de estas características, que además ni siquiera les da por lo que se entiende las cuestiones básicas. Realmente es un caso muy tremendo. Ojalá que... Ojalá que le encuentren rápido. 50 días mañana, Flor.